hola a todos cómo están qué bueno verlos nuevamente ha pasado demasiado tiempo yo lo sé pareciera que han sido años no recuerdo cuándo fue creo que el último vídeo que por ahí compartí fue en diciembre ya estamos en septiembre ya casi va a ser un año y la verdad para algunos de ustedes que me siguen en instagram han compartido algunos comentarios por ahí en algunas fotos que nos extrañan que extrañan a la victoria y la verdad se siente bonito leer todo ese tipo de mensajes yo creo que en este vídeo me han de ver un poquito casi como que más cachetona ahorita está haciendo mucho calor como siempre yo creo que en todos los vídeos que hemos grabado aquí de vallarta decimos que hace mucho calor pero septiembre es el mes más caluroso y más húmedo entonces me verán con mis brazos un poquito más llenitos he dejado de hacer ejercicio y bueno hay algunas nuevas noticias para algunos de ustedes que no la saben otros que quizás ya la saben porque me siguen en instagram y bueno por eso quise grabar este vídeo para compartir con ustedes buenas nuevas y pues algunas de las razones por las que dejamos de grabar de compartir vídeo con ustedes han pasado muchas cosas han habido han habido muchos cambios y no había encontrado el momento para poder compartir un buen vídeo o algún buen contenido para ustedes pero bueno la buena nueva y lo que yo creo que es más importante en este vídeo compartir con ustedes es que ya viene el hermanito o la hermanita de ana victoria aquí está la barriga no sé si la logran ver pero bueno aquí va ya casi son son siete meses el bebé está programado para en el mes de noviembre el 11 de noviembre es lo que dice el doctor pero ustedes saben que puede variar pero bueno es a mediados de noviembre ya casi dos meses de un poquito menos de dos meses y la verdad estamos muy contentos fue una sorpresa la verdad nos cayó de sorpresa porque ni siquiera lo estábamos planeando y fue de mucha felicidad para nosotros no lo estábamos buscando pero estamos muy contentos porque ana victoria está súper feliz de su hermanito su hermanita porque no sabemos el sexo el papá decidió volver a esperar hasta que naciera quiso que fuera una sorpresa y bueno yo lo respeté yo por alguna parte sí quería saber pero dijo dije bueno la verdad es muy bonito cuando estás en ese momento que nace el bebé y así como que fue que fue entonces nos estamos esperando hasta el final muchos me dicen que tiene el ultrasonido no vemos que porque es muy claro que se ve cuando es un niño o cuando es una niña que no se ve nada pero la verdad el doctor ha sido muy como que muy no sé la palabra se me fue muy cuidadoso en no husmear mucho en el ultrasonido en sus partes íntimas del bebé como que pasa muy rápido por esas áreas y no logramos ver absolutamente nada entonces en noviembre va a ser la sorpresa de saber si es un hombre o una niña ana victoria dice mamá yo ya sé es una nena ella quiere una nena pero le hemos estado diciendo que pues puede ser un niño verdad obviamente entonces ella está feliz está feliz hasta el momento no tenemos nombres para el bebé no tenemos ni nombres de niña ni nombres para niños estamos como que dejándolo un poquito más para adelante si hemos estado pensando pero no hemos elegido y bueno la victoria está como les comento súper feliz ella se acuerda todos los días de su bebé cuando comemos algo ya dice mamá papá bebé ana victoria acabó de cumplir sus tres años el 24 de agosto está también estuvo muy feliz por su por su por su cumpleaños porque a todo el mundo le decía que ya iba a cumplir tres y que ya iba a cumplir tres en esas fechas bueno todo lo que les platicé al principio de que hemos pasado por ciertas cosas que por las cuales no compartimos ya mucho vídeo vaya fue que a principios de año recibimos una noticia un poco triste mi papá nos dijeron que tenía estaba enfermo que tenía cáncer y bueno fueron unos meses un poquito complicados porque nos dieron nos dijeron que ten que le daban seis meses de vida y justo fueron seis meses de vida dos días antes del cumpleaños de ana victoria este mi papito se nos fue al cielo entonces su cumpleaños su fiesta pues la tuvimos que cancelar pero sin embargo le hicimos un pastel le festejamos en su escuela en la casa y se la pasó muy contenta recibió muchos regalos se la pasó ya muy contenta después del día pues triste que pasamos tan triste por lo de la pérdida de mi papá de su papá nacho para ella pero pues sabemos que ya están en un mejor lugar y bueno eso fue una una causa vaya por la cual no compartimos tanto vídeo porque quisimos estar con mi papá todo el tiempo posible entonces estábamos con él compartiendo sus últimos momentos vaya pues en este vídeo era lo que quería compartirles el embarazo no sabíamos también cuando supimos que estaba embarazada yo le dije a iván le digo tenemos que hacer un vídeo del parto tenemos que compartir un vídeo porque ana victoria tiene un vídeo cuando nació y obviamente cuando llegan a una edad pues si ven el de la hermanita el bebé que viene a decir y dónde está cuando yo nací entonces pues nuestra idea es compartir aunque ya el embarazo está un poquito adelantado de todas formas voy a empezar a compartir un poquito más de estos dos meses que quedan y por supuesto el nacimiento de este bebé y pues bueno yo creo que en este vídeo es lo que quería la cosa más importante que quería compartir con todos ustedes me da mucho gusto poder compartirlo de verdad porque era habían sido muchos mensajes en instagram de que extrañaban nuestros vídeos y y ana victoria en la victoria anda jugando por allá con otra niña entonces no la queremos no la queremos interrumpir porque luego se pone un poquito llorona pero en el próximo vídeo les va a saludar me dio mucho gusto compartir con ustedes esta gran noticia que para nosotros nos tiene muy contentos a mi mamá también que la tiene muy contenta a pesar de qué fue una pérdida muy triste para ella la de mi papá pero ahora está contenta por el bebé así que bueno pues me despido les enseño mi barriguita aquí está papito no está tan tan grandota pero bueno a ver que muchos dicen que muchos dicen que que la barriga dice que si es niño o si es niña a ver qué dicen ustedes si va a ser niño o va a ser niña y bueno también sería padre leer qué nombres les gustaría que nos dieran ideas de nombres nos vemos en el próximo vídeo adiós